...estás escuchando Alcalá Día a Día... ...con Sonia Panteón. Las 22 minutos de la mañana... ...bueno, ya sabéis que el próximo lunes... ...se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género... ...y serán pues muchísimas las actividades... ...que se pongan en marcha con motivo de esta celebración... ...sobre todo para alzar la voz... ...y decir que ni una más. Y es que se trata de una lacra social expandida... ...prácticamente en todo el mundo... ...pero en nuestro país está, la verdad... ...haciendo bastante daño, un daño bastante importante... ...porque no hay día que no salga en las noticias... ...un caso de violencia de género... ...donde no solamente es la mujer, la afectada... ...sino además también toda su familia... ...con especial atención, como no... ...a los más pequeños... ...y es que el amor nunca ha dolido más... ...que en los últimos tiempos... ...y es por eso que tenemos que unirnos todos y todas... ...y participar de estas actividades... ...que ponen de manifiesto la importancia... ...de tener una educación sana... ...en cuanto a los sentimientos... ...y las relaciones de pareja... ...una educación sana basada en el respeto... ...en la libertad, en la independencia... ...una relación basada en lo que es realmente el amor... ...y es por eso que se nos antoja... ...bastante interesante esta obra de teatro... ...que te vamos a hablar... ...el amor no duele... ...es una obra de teatro... ...que nos trae la compañía Teatro para Todos... ...que llegará este sábado día 23 de noviembre... ...a las 8 y media de la tarde... ...al Teatro Gutiérrez de Alba... ...para hablarnos de ella... ...tenemos aquí... ...a su responsable, a su directora... ...Maria José Coca... ...que tal, muy buenos días María José... ...buenos días Sonia... ...bueno, corregirte un segundito... ...yo no soy la directora de la obra... ...directora de Chus Gómez... ...soy, bueno, somos... ...la asociación teatro para todos... ...somos los que realizamos la obra... ...pero con la ayuda de Chus Gómez como directora... ...bueno, pues... ...háblanos un poquito de esta obra... ...para empezar... ...porque luego vamos a hablar de muchas cosas... ...entre otras... ...de esa gran campaña... ...que lleváis a todos los institutos... ...de nuestra localidad... ...pues hablando de violencia de género... ...pero vamos a comenzar con esta obra... ...porque se llama El amor no duele... ...sí... ...a ver, es una obra realizada... ...creo que el punto más interesante... ...del trabajo que hacemos... ...es que está realizada por jóvenes... ...y es un trabajo... ...muy bonito que muestra... ...cómo las relaciones pueden llegar a ser tóxicas... ...y este tipo de relaciones pueden derivar... ...en lo que conocemos como violencia de género... ...que no sólo es el golpe... ...sino que existe otro tipo de violencia... ...la violencia psicológica... ...y muestra una relación de pareja... ...que empieza... ...como puede empezar cualquier relación de pareja... ...pero que deriva en una relación totalmente tóxica... ...y de violencia hacia la mujer... ...fuerte... ...además... ...está realizada por jóvenes... ...que es muy impactante... ...porque los ves... ...como... ...como se van dando cuenta poco a poco... ...que esto es verdad... ...y que está ahí... ...y que tenemos que luchar contra esto... ...los protagonistas son jóvenes... ...con edades pues... ...13... ...14... ...16... ...el menor... ...de los actores que tenemos... ...tiene 16... ...si no me equivoco... ...y la mayor... ...creo que tiene 21... ...vale... ...están en edad comprendida entre eso... ...después sí que es verdad... ...tenemos dos personajes... ...que eso lo hacen dos personas más mayores... ...Javi Castañeda y... ...y Rocío Coca... ...hacen dos de los personajes... ...pero el... ...el íntegro de la obra... ...prácticamente lo llevan jóvenes... ...y es que... ...eh... ...la realidad es que... ...uno cuando es joven... ...eh... ...es cuando comienzan... ...¿no?... ...a desarrollar esas relaciones... ...es de pareja... ...habituales... ...claro... ...empiezas a conocer... ...empiezas a conocer a un chico... ...un chico... ...a una chica... ...y bueno... ...comienza todo... ...en... ...en teoría... ...comienza de una forma normal... ...y además con un amor romántico... ...claro... ...donde todo es muy bonito... ...mostramos el... ...en la obra mostramos... ...los estereotipos... ...que nos venden del amor romántico... ...de cómo la princesa... ...siempre deja su reino... ...para irse al reino del príncipe... ...de cómo no nos importa... ...cómo sea el príncipe... ...sino que como el príncipe... ...pues es príncipe y perfecto... ...nos da igual... ...de cómo... ...en las relaciones... ...eh... ...se ve muy normal... ...que... ...que el... ...el... ...el chico en este caso... ...no?... ...eh... ...se enfade por determinadas cosas... ...eh... ...se muestra... ...la verdad que se muestra de forma muy clara... ...como... ...como este tipo de relaciones... ...los chicos la tienen... ...a la vuelta de la esquina... ...quiero decir... ...porque es mucho más... ...muy posible... ...de que todos en este caso... ...en algún momento... ...caigamos en este tipo de... ...de relaciones, ¿no?... ...se han llegado a un término... ...o lleven a otro... ...pero... ...sí que es verdad que las relaciones tóxicas... ...están ahí... ...y... ...muchas veces nos dejamos llevar... ...por nuestros estereotipos... ...los roles que estamos acostumbrados a escuchar... ...y esperamos del amor mucho más... ...de lo que realmente es... ...nos imaginamos una relación perfecta... ...vivimos en una relación imaginaria... ...pero la realidad es muy distinta... ...o se va convirtiendo... ...porque tampoco es algo muy distinto... ...en las charlas por ejemplo que... ...es... ...de... ...de los micromachismos, ¿no?... ...que se esconden en las películas... ...se esconden en la música... ...no con la intención de que dejen de ver películas... ...que dejen de escuchar música, ¿no?... ...sino de que ellos aprendan... ...el mensaje que... ...a decirlo, ¿no?... ...claro, a reconocerlo... ...y aprendan de que... ...el mensaje que muchas veces se nos mandan... ...a través de la música, del cine... ...o de los piropos... ...o de cualquier otra cosa... ...no es real... ...eh... ...porque... ...bueno, se nos... ...no sé... ...hay canciones... ...que sean señores... ...que no abran las puertas y nos regalen flores... ...pues... ...eso no tiene por qué ser así, ¿no?... ...decía Benquilla en su canción... ...no tiene por qué ser así... ...no nos gustan señores... ...no, pues... ...pues... ...este tipo de cosas... ...sí que es verdad que a los chicos les saladra la mente... ...y se... ...se imaginan unas cosas del amor que realmente no es... ...el amor, como tú has dicho antes, es otra cosa... ...es libertad... ...es... ...solidaridad con el otro... ...no es acompañamiento... ...es otro tipo de cosas... ...confianza... ...quiero una... ...la pírdora porque a lo mejor eso no es lo que yo necesito... ...¿vale?... ...entonces pues... ...a través de las charlas y creo que a través de la obra de teatro... ...que todo el que venga... ...le invito a todo el que esté dudoso... ...que por favor que se venga... ...que esto... ...que lo va a ver muy claro... ...y que... ...que va a aprender... ...porque sí que es verdad que la primera vez que yo la vi... ...eh... ...también hubo aspectos en los que yo me reconocí... ...y no como víctima... ...también te digo... ...muchas veces como verdugo... ...¿vale?... ...entonces... ...las relaciones pues se aprende también un poquito... ...viendo este tipo de... ...de... ...representaciones... ...se aprende un poquito también lo que todos debemos de cuidar a nuestra pareja... ...¿no?... ...y es que... ...podemos... ...cualquiera... ...cualquier persona... ...ya no solamente la mujer... ...también el hombre... ...en cualquier momento de nuestra vida nos podemos convertir en víctimas... ...de violencia de género... ...o de una relación tóxica... ...porque esto no es algo... ...que tú veas venir... ...no... ...como el que viene... ...como el que ve venir un camión de frente... ...claro... ...muchas veces pensamos... ...pensamos... ...perdón... ...pensamos que... ...que... ...que este tipo de... ...de relaciones y de violencia... ...están... ...le toca a otros... ...¿no?... ...y está más afuera... ...y no... ...realmente lo tenemos... ...lo que pasa que... ...bueno... ...a unos nos toca vivirlo... ...a otros no... ...lo que sea ¿no?... ...pero... ...sí que es verdad que... ...están mucho más... ...a... ...a... ...a nuestra vera de lo que creemos... ...es mucho más real de lo que creemos... ...es mucho más... ...tactible de lo que pensamos muchas veces... ...y hay muchas veces que decimos... ...no... ...bueno... ...las cosas de pareja... ...bueno... ...las cosas de pareja están ahí... ...pero que también hay que ayudarle... ...en este caso a los jóvenes... ...a que aprendan a llevar... ...las relaciones... ...a que ese tipo de relaciones no se deriven... ...hacia algo que no debe de ser... ...porque como tú has dicho... ...esto es una lacra social... ...todos los días vemos en las noticias... ...que mueren mujeres a manos de sus maridos... ...parejas, desparejas o lo que sea ¿no?... ...y todos los días vemos como... ...esto sigue atacando a nuestra sociedad... ...pongámosle remedio... ...en este caso a través de la educación... ...y del conocimiento... ...que el que conoce... ...eh... ...si no queremos que algo se repita... ...hay que conocerlo... ...efectivamente... ...vale... ...y vamos a conocerlo... ...vamos a plantearnos ¿no?... ...lo más importante de esta obra... ...eh... ...María José... ...es que además también... ...después de la obra... ...no sé si en esta ocasión... ...cuando lo habéis estado... ...eh... ...mostrando... ...a los estudiantes... ...en los institutos y demás... ...habéis hecho después... ...un debate con el propio público... ...a ver... ...nosotros el... ...el año pasado... ...bueno... ...esta actividad se hace a través de la delegación de juventud... ...nosotros... ...con esta obra siempre hemos trabajado con la delegación de juventud... ...eh... ...se ha realizado... ...bueno si primero se realizaban las charlas en los institutos... ...después venían los institutos aquí... ...algunto días de Alba a ver la obra... ...y justo después de cuando terminaba la obra... ...hacíamos un pequeño coloquio... ...con... ...que le damos la oportunidad a los chavales de... ...de entablar conversación con los actores... ...de preguntarles lo que... ...las inquietudes que a ellos les hubieran surgido a través de la obra ¿no?... ...y además de bueno... ...de un pequeño debate... ...porque bueno... ...siempre te encuentras alguno que te dice... ...que la violencia de género no existe... ...o... ...o que no es tan real como queremos venderlo... ...que esto es de feminazis ¿no?... ...y todo este discurso que estamos acostumbrados a escuchar... ...eh... ...y te sirve muy bien... ...para enseñarle a ese... ...a esos chavales... ...de que todo no es como se vende... ...de que... ...de que... ...hay que trabajar unidos... ...y que de hecho... ...algo que... ...de luchar... ...todos unidos para que esta lacra acabe... ...¿vale?... ...y entonces en este caso... ...hemos considerado que... ...que sí... ...que vamos a hacer el foro después... ...aunque será un foro algo más cortito... ...porque sí que es verdad que... ...que esperamos... ...esperamos mucha gente que venga a vernos... ...entonces... ...no puede ser algo... ...porque nos llevaríamos allí hasta las doce de la noche... ...entonces tampoco sería el momento... ...pero sí que bueno... ...que después sí conocerán el público... ...conocerán a los actores... ...y podrán preguntarles... ...podremos entablar un poquito de conversación... ...eh... ...vosotros... ...además de esta obra... ...El amor no duele... ...también estáis llevando a cabo charlas... ...coloquios sobre violencia de género... ...y desigualdad... ...en algunos institutos, ¿no? Sí, sí... ...en este caso... ...hemos empezado ya la campaña... ...eh... ...la estamos desarrollando... ...a través de la delegación de juventud... ...eh... ...hasta ahora hemos ido a un instituto nomás... ...pero pues no por falta de tiempo... ...ya la semana que viene vamos a otro... ...y ya esperamos encadenar a todos los institutos... ...antes de Navidad... ...porque en enero... ...vienen todos los institutos de Alba... ...no a ver... ...el amor no duele... ...porque por... ...eh... ...temas de horario con los chicos que la interpretaban... ...porque darte cuenta que son jóvenes... ...están estudiando... ...y no es plan de sacarlos del instituto... ...pues hemos creado un foro... ...un teatro foro... ...utilizando una técnica teatral... ...que se llama teatro foro... ...en la que... ...le damos audiencia al público... ...y le damos la potestad al público... ...de que intervenga la acción... ...cuando ellos crean necesario... ...¿vale?... ...y entonces vienen a ver nuestro espectáculo... ...que está basado también en esta obra teatral... ...en el amor no duele... ...y se llama... ...eh... ...párate y piensa... ...te mojas... ...entonces... ...primero damos la charla en los institutos... ...y en enero... ...seguramente sea la segunda quincena de enero... ...vendrán los institutos aquí al Guterres de Alba... ...a vernos a nosotros actuar... ...y a entablar... ...este teatro foro que te comenté... ...mujo... ...pues eh... ...sin duda... ...otra de las actividades... ...eh... ...que... ...merecen la pena... ...y mucho... ...porque... ...ah... ...estamos hablando... ...de algo tan importante en nuestra sociedad... ...sociedad... ...y ahora que llega pues... ...eh... ...este día... ...eh... ...para celebrar... ...o para reivindicar más bien... ...el día contra la violencia de género... ...pues eh... ...no podía faltar... ...esta obra de teatro... ...será... ...el sábado día 23... ...este sábado a las 8 y media de la tarde... ...en el Teatro Guterres de Alba... ...las entradas además son gratis... ...gratuitas... ...hay que recogerlas en la Casa de la Cultura... ...aunque yo no sé si os quedan... ...quedan... ...quedan pocas... ...si alguien... ...que nos busque a nosotros por Facebook... ...Twitter o por... ...instagram... ...y bueno ya miramos cómo podemos hacerlo... ...pues sí... ...la verdad es que es bastante interesante... ...tuve la oportunidad de verla... ...en su día... ...de asistir a una de ellas... ...y lo más... ...eh... ...lo más impactante... ...es que los chicos que estaban allí... ...eran chicos de... ...primero de la ESO... ...y ya... ...había chicas... ...eh... ...que se habían encontrado con alguna situación... ...de este tipo... ...que habían podido reconocerla... ...gracias... ...precisamente a ver la obra... ...porque si no... ...eh... ...eso hubiera ido a más... ...esto es lo más gratificante... ...¿no?... ...de nuestro trabajo... ...¿no?... ...que una vez que sales y... ...y salen chicas de eso... ...como tú dices... ...de primero, de segundo, de tercero de la ESO... ...doce, trece, catorce años... ...y salen llorando... ...y te dicen que gracias... ...porque ellos han conseguido reconocer... ...eh... ...ciertas... ...actitudes... ...en sus relaciones... ...pues la verdad... ...que para nosotros es... ...algo personalmente... ...súper gratificante... ...¿no?... ...porque... ...y es que los datos son muy preocupantes... ...los datos en los jóvenes... ...son muy preocupantes... ...porque estamos dando pasos atrás... ...y esto... ...pues puede generar... ...eh... ...en una... ...en una generación... ...de violentos... ...de... ...de relaciones... ...tóxicas... ...en esta ocasión... ...ya no solamente... ...por parte del hombre... ...porque ahora parece ser también... ...que son las chicas las que están... ...tomando ese papel... ...la verdad que... ...eh... ...nada bonito... ...ni nada... ...eh... ...bueno... ...nada deseable... ...por supuesto... ...porque el amor... ...eh... ...es algo que... ...no duele... ...la verdad... ...lo que duele es la falta de respeto... ...la violencia... ...y... ...y la desconfianza... ...muchísimas gracias María José... ...te dejo que te vayas... ...porque tienes unas charlas rápidamente... ...en un instituto... ...así que muchísimas gracias... ...por hacer este Kika... ...hasta luego... ...gracias... ...bueno pues... ...es sin duda una de las actividades... ...eh... ...que te vamos a... ...que te proponemos aquí en Radio Guadaira... ...para la celebración del Día contra la Violencia de Género... ...son otras muchas más... ...las que desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira... ...se están organizando... ...el lunes precisamente... ...habrá un acto institucional... ...en el patio del Ayuntamiento... ...con la lectura del manifiesto... ...contra la violencia de género... ...a las 12 del mediodía... ...el miércoles día 27... ...habrá un recital lírico... ...llamado con ellas... ...en el Teatro Gutiérrez de Alba... ...a las 7 de la tarde... ...donde la soprano Patricia Gonzalo... ...y el guitarrista Adrián Fernández... ...van a presentar con ellas... ...un recital lírico... ...en el que interpretan... ...una cuidada y variada selección... ...de canciones de ayer y de hoy... ...además de su valor musical... ...estas canciones alzan la voz... ...contra esta lacra... ...que aún persiste en nuestra sociedad... ...y también además importante... ...porque es... ...gratuita la invitación... ...se tiene que recoger en los días previos... ...en la sede del Centro Municipal de La Mujer... ...en el Distrito Norte... ...y el día 29 viernes... ...una conferencia... ...la violencia de género... ...hoy... ...víctimas sin edad... ...así es como... ...se titula esta conferencia... ...a cargo de María Ángeles Sepúlveda... ...ex directora general de violencia de género... ...de la Junta de Andalucía... ...y también funcionaria... ...del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses... ...del Ministerio de Justicia... ...desde 1986... ...y te invitamos... ...este viernes... ...a las seis y media de la tarde... ...a la Cueva de la Groez... ...de la... ...Lorena... ...porque... ...ahí vamos... ...a tener la presentación... ...de una... ...exposición itinerante... ...la Roezna... ...uy, que me he hecho un lío con el nombre... ...la Cueva de la Roezna... ...ahí va a haber una... ...exposición itinerante que... ...lleva a cabo... ...la Asociación Mujeres en Igualdad... ...no sé si lo recordáis... ...el pasado mes de junio... ...se celebraba un concurso... ...de fotografía y mujer... ...llamado... ...mujer... ...en la Sociedad... ...de Alcalá de Guadaira... ...donde... ...se exponían... ...las fotografías... ...pues se exponían... ...el papel de la mujer... ...en la sociedad del siglo XXI... ...aquí en nuestra ciudad... ...y de esta manera... ...sí poder también... ...engrandecer el archivo... ...fotográfico histórico... ...del papel de la mujer... ...en Alcalá de Guadaira... ...pues hasta ahora... ...solamente teníamos referencia... ...de la mujer aceitunera... ...de la mujer paladera... ...pero también... ...la mujer en Alcalá de Guadaira... ...cumple muchísimos papeles... ...en esta sociedad de hoy... ...pues esta exposición... ...con las fotografías resultantes... ...estará presente... ...en la Cueva de la Roezna... ...a partir de este viernes... ...de las seis y media de la tarde... ...gracias... ...a la Asociación de Mujeres en Igualdad... ...que es la que organiza esta exposición... ...y también la colaboración... ...de mujeres voluntarias de Alcalá de Guadaira... ...y como no... ...la Asociación Fotográfica de Alcalá de Guadaira... ...que desde un inicio colaboró con este concurso... ...y ahora con esta exposición... ...más asuntos aquí en Radio Guadaira... ...Alcalá Día a Día... ...alcalá Día a Día... Gracias.